Flor y Canto presenta Y hay aquel que cuando el amo venga se emborrache y maltrate a los servidores Queridos hermanos, Jesús nos está invitando a atesorar en el cielo Y atesorar en el cielo son todas nuestras obras buenas Ahí no llega ni el ladrón ni tampoco la polilla Y también nos enseña a estar siempre preparados cumpliendo con nuestro deber ¿Estarías preparado si el Señor viniera y te llamara? La bendición de Oso Unipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo Hescienda sobre ti para escapar siempre. Amén